Es muy probable que a lo largo de tu vida como cristiano católico hayas visto esta imagen repetida una y otra vez. Cristo acercándose a Juan el Bautista en el río Jordán para recibir, por obra y gracia del Espíritu Santo, el bautismo. ¿Pero realmente sabes lo que significa la intensa gracia que lleva en cada gota de agua que lava y purifica? Bautizar, bapticen, en griego significa sumergir, introducir dentro del agua, y tiene especial significación porque al sumergirnos somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. A través del bautismo somos miembros de Cristo y como un sarmiento somos injertados en la rama viva de la vid, que es la iglesia, para incorporarnos a su pulso, nutrirnos con su sabia y ser así partícipes de su misión de dar fruto. El bautismo es el más bello y magnífico vínculo con Dios. Es don, porque nos es dado gratuitamente sin haberlo merecido. Nadie pudo haber hecho algo en su vida para merecer tal regalo. Por eso, el bautismo es un don de Dios, al cual nos acercamos solo cuando somos presentados en la iglesia por alguien que nos comparte su fe. Es baño espiritual porque lava y purifica nuestros pecados, restablece nuestra relación con Dios, borra el pecado original y nos colma con el Espíritu Santo. Es un baño de vida y de salvación. Es unción, porque por él somos separados para Dios al unirnos a Cristo Jesús. El santo crisma que es puesto en nuestra cabeza ha consagrado a sacerdotes, profetas y reyes a lo largo de la historia de salvación. Por eso, esta unción nos consagra a Dios para servir a su pueblo. Es gracia, porque el regalo que recibimos no es una cosa que podamos guardar o tirar. Este don es Dios mismo. Es su amor y su vida la que nos es regalada. Por eso, es gracia, es decir, la vida eterna en Dios que reconocemos en la vestidura blanca del bautizado. Es iluminación, porque desde el bautismo, la luz de Cristo habita en nuestro interior y nos ilumina por la fe. Esta luz ha de permanecer siempre encendida en nuestro interior para después iluminar a muchos más con la fe. Don, baño, unción, gracia, iluminación. ¿Por qué Jesús quería ser bautizado? Porque con este signo se cumple lo que está anunciado en las Escrituras. Es el inicio de su vida pública y de predicación. Jesús es la vid crecida que empieza a dar frutos para la salvación de la humanidad. En este acto se confirma la voluntad del Padre. Tú eres mi Hijo muy amado. Los signos que manifestaron este acontecimiento fueron agua, unción y fuego. En la liturgia de la noche pascual, cuando se bendice el agua, la Iglesia hace memoria solemne de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación que prefiguraban ya el misterio del bautismo. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar nuestro cuerpo y espíritu en la muerte de Cristo, para salir purificados por la resurrección con Él. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Jesús fue ungido por el Espíritu como signo de su consagración a Dios. Esta unción la recordamos cada vez que ungimos a una persona con el santo crisma. Por último, el fuego es signo de la fe, que como don de Dios debemos cuidar y hacer crecer día tras día, hasta que podamos iluminar a otros en su caminar. Agua, unción y fuego son los tres signos con los que vivimos este misterio de salvación. ¿Por qué quiero yo bautizar a mis hijos? ¿Verdaderamente queremos bautizar a nuestros hijos? ¿Será este un rito más o buscamos un verdadero encuentro con Dios para nuestros hijos? ¿Asumiremos el compromiso de guiarlos y educarlos como hijos de Dios? Avancemos convencidos de la necesidad que tenemos de Dios para expresar nuestra fe, para elevarla a Dios a través de nuestras acciones y de nuestra oración.